Buenas tardes queridos amigos y amigas, Karls Roger dijo me doy cuenta de que si fuera estable prudente y estático viviría en la muerte por consiguiente acepto la confusión la incertidumbre los miedos y los altibajos emocionales porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Bienvenidos a esta turno.